Música 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 Regimiento de presentación, buenos días. ¡Buenos días finales! 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 Regimiento de presentación, buenos días. ¡Buenos días, señor ministro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Número 2 y lo llevo con una victoria y lo llevo con una victoria ¡Gracias! 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 Mi tricolor, estuve la vez para lo arte, de patriotismo sin par. Contigo, Navidomar, la lucha que no está a hablar. Mi alma se siente vibrante y siempre triunfaste del temporal. Música 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 Música